El pasado 21 de abril un hecho de sangre se presentó en el municipio. Habitantes cercanos a la cancha El Carmen alertaron a las autoridades de un cuerpo que había sido dejado en ella. Las autoridades identificaron a la víctima como Joan y Francisco Gómez Sánchez, un ciudadano de nacionalidad venezolana de 30 años de edad. Esta persona en ese momento tenemos establecido que era un ciudadano venezolano. La investigación frente a los hechos avanza de manera satisfactoria y muy seguramente vamos a tener resultados positivos para poder dar con los responsables de este hecho. Las autoridades esperan dar con la identidad y el paradero de él o los responsables de este homicidio para que sean judicializados y juzgados conforme al delito cometido. Todo en este momento estamos investigándolo. Ustedes entenderán también que muchos aspectos no pueden ser entregados en detalle a través de declaraciones públicas. Entonces, en este momento eso hace parte de una investigación como tal. Me limito a manifestarles que era un ciudadano de nacionalidad venezolana sin entrar en más detalles al respecto. Familiares de la víctima también esperan que los responsables sean atrapados y se haga justicia por el asesinato de Joan y Francisco Gómez Sánchez.